Pues bien, aquí estamos con el Padre Julio en la Iglesia Santa María Madre Nuestra. Como verán, es un gentío aquí de feligreses. Está repleto el Salón Versalles aquí en la Iglesia Santa María Madre Nuestra con el Padre Julio. Y afortunadamente nos encontramos a un lado de él viendo esto. Padre Julio, esto rompió récord en este día, en su aniversario número 33 de sacerdote. Padre Julio, me emociona tanto estar aquí con usted y saludarlo, Padre, con toda la gente que lo está felicitando al Padre Julio Higuera aquí en Mesa, Arizona. Padre Julio, cuéntenos un poquito acerca de esta celebración de usted. Pues es una hermosura porque celebrar vidas sacerdotal es algo maravilloso, ¿no? Como el Señor nos consagra las manos, el cuerpo y el corazón para servir a los demás y recordarlo cada año. Que estamos aquí motivados por ese gran momento de poder servir y la consagración que Dios hizo de nosotros. ¿Cuántos años cumple usted, Padre, de orden sacerdotal? De orden sacerdotal estamos cumpliendo 33 años sirviendo a Dios. ¿En dónde fue donde se recibió usted, Padre? Recibí en la ciudad de Culiacán. Culiacán, se llama el seminario de Culiacán. Sí, en la ciudad de Culiacán, se llama la palabra. Ajá. Y aquí, mire, están preparándose porque van a celebrar con usted. Yo ya me comí tres platos de bricoles y dos tamales y un plato con taco y una enchilada. Así es de que ando, pero... Bien servido. Llegó todo un banquete en la misa. Gracias a nuestra gente, pues, que disfrutamos juntos cada momento, ¿no? Y estoy muy agradecido con todos por ayudarme a continuar y a sostenerme en este momento. A veces es difícil, pero vamos adelante confiando en Dios y en su misericordia. Y recientemente usted también fue nuevamente reconocido por el obispo... ¿Cómo se llama? Mauriz McCormick. Mauriz McCormick, de la iglesia... Católica Independiente. Romana. Sí, sí, romana, de la ciudad de Kentucky. Eso es, Padre. Pues, ahorita vamos a continuar con usted para ver si nos puede hablar un poquito que aliente, que motive, que estimule a los inmigrantes. Y lo voy a dejar para que siga saludando a su gente que lo están esperando. Y mientras yo ver toda esta congregación tan emocionada, tan entusiasta, que están con los platillos y todo eso, Padre. Ahorita lo voy a volver a abordar, Padre. Muchas gracias. Pues, como verán, no se puede caminar aquí en el Salón Versalles de tanta gente que hay acompañando al Padre Julio. Ahorita acaba de terminar la misa y toda esta gente se vino para celebrar, celebrar con el Padre Julio comiendo, disfrutando después de una misa. Aquí está la hermana de él, Lucía, que bien entusiasmada siempre con toda la gente. Y pues, aquí con una persona que hace rato me llevó a comer allá a la cocina y demasiado comí. Yo también me comí tres platos de frijoles, así es de que nos encontramos aquí en el Salón Versalles, precisamente, de la ciudad de Mesa. Acompañando al Padre Julio en su aniversario de la Orden Sacerdotal. Y como verán, pues, la gente va a empezar a celebrar comiendo y se están preparando ahorita para sentarse en sus meses con un banquete que realmente fue muy suculento. Hace unos momentos yo estuve comiendo también, como verán aquí, conviviendo con el Padre Julio. Y pues, es muy emotivo, es muy entusiasta ver a toda la gente que está acompañando aquí en este gran banquete con el Padre Julio Higuera. Acá en el Salón Versalles y que vendría siendo, pues, la Iglesia Santa María Madre Nuestra. Y quiero estar aquí también con las personas que me, pues, sirvieron aquí unos platillos, unos suculentos platillos. Hay también unos postres aquí, pasteles, flan y así es de que tantas cosas que, afortunadamente, pues, convivimos aquí con el Padre Julio. Y nos metimos hasta la cocina acá con las personas porque les quiero agradecer esta atención que tuvieron. Y que conmigo, pues, también me invitaron a comerme unos ricos tamales y provee de todo aquí en la Iglesia Santa María Madre Nuestra. Así es de que... Miren nomás, ahí está la carola.